¡Aplausos! No miento, es la segunda vía, sentimiento Gol de mis cielos, gol de mis razas, gol de mi gente ¡Aplausos! ¡Al gol de la casa para mí! Gol de mi, gol de mi, gol de mi corazón Gol de mi, gol de mi, gol de mi corazón A flor de mi, gol de mi, gol de mi, gol de mi corazón Gol de mi, gol de mi, gol de mi, gol de mi, gol de mi. llahats La única guerra que quiero ver La del equipo más grande Detrás de una pelota correr El único disparo que quiero escuchar Es ese que la nación está de flota Dicen Conten mi cielo Conten mis razas Conten mi gente ¡Es pura vida! ¡No les estoy saltando! Conten, 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 conten mi corazón Conten, conten, conten mi corazón En el cielo Conten, 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 cont ¡Sanato! ¡Que parezca un estadio! ¡Vamos! ¡Woo-oh-oh-oh-oh-oh! ¡Woo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! ¡Woo-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! ¡Woo-oh-oh-oh-oh-oh! Solo ustedes que nos oigan en Argentina Estadio sin guerra, respeto a Navarra Fertel y en la vida, Fertel y en la cancha Barra brava pa'l trabajo, no al golpe, más golpe, mejor contra golpe Barra brava pa'l trabajo, barra brava pa' la vida Barra brava es mi barrio, no al golpe, más golpe, mejor contra golpe Barra brava es mi barrio Barra brava es mi barrio para p conheci displacement Barra brava es mi barrio en la cancha Como la estamos pasando Hay hartas canciones que se van a quedar por fuera Porque el tiempo es limitado Señor policía, una más por favor Ahí está, llegó la policía, nos van a cerrar todo Un DVD del doctor Crápula ¡Gracias!